Congresista Martín Belaúnde, de Solidaridad Nacional. ¿Qué tal, congresista? Bienvenido. Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos de Radio San Borja, que me tiene a sus órdenes para discutir por los temas de actualidad. Los temas de actualidad, ¿no? En realidad, hubiéramos comenzado por la revocatoria, vamos a hablar más adelante de eso, pero el asunto de la inseguridad ciudadana ha sobrepasado, creo, algunos límites, ¿no? Y desde el Parlamento, nosotros criticamos el hecho de que se pida que no se sobredimensione el asunto, porque se tiene la sensación de que no se le da la importancia o que queda solamente ahí, en el momento. Bueno, yo le diría así, yo pertenezco a la Comisión de Seguridad, Seguridad Ciudadana, que preside una comisión especial, no dictaminadora. Una subcomisión, digamos. No, no, es comisión. Ya se le dio rango de... Pero es una comisión especial, no es una comisión dictaminadora. No es ordinaria. No es ordinaria, efectivamente. Y la preside el congresista José Leon Rivera, y hemos hecho una serie de actividades dentro de Lima y también en Chepén, en Piura. Nos íbamos a ir a Arequipa, pero ocurrieron por los sucesos de Arequipa y suspendimos el viaje. Entonces, hemos visto diversas cosas, como por ejemplo los celulares. Desgraciadamente el celular es un invento maravilloso, pero también sirve para los ladrones, ¿no? Ese es un tema, y los chips de celulares, hemos examinado ese tema. Y hemos estado en lugares como Piura, Chepén, Trujillo, y en Trujillo, pues había gravísimos problemas de seguridad. Yo diría lo siguiente. El problema fundamental con el tema de seguridad es que efectivamente hay una delincuencia creciente, que a eso se le suma el sicariato. Y ahora hay esa nueva modalidad del sicariato juvenil. Contratan a chicos de 15 a 16 años que son inimputables todavía, y que matan y van a Maranguita. Maranguita, hecho de paso, hemos visto. Yo he visitado dos veces Maranguita. Maranguita, el régimen para los muchachos, no es nada malo. No es una cosa... Es un régimen bastante aceptable. El tema es que ya vienen con una mala formación. Bueno, claro. Pero algunos mejoran, ¿no? Y los más avesados están separados. Yo quedé bastante bien impresionado del trato de Maranguita. Y no hay hacinamiento, porque más o menos está construido para 600, 700 personas, y hay 800 personas. Lo que pasa es que hay un grupo de delincuentes, de estos infractores mayores, incluso algunos mayores de edad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque en las cárceles comunes no se les puede recibir porque no tienen sitio. Y entonces tienen que estar ahí. Y entonces hay que separarlos, segregarlos. Porque yo vi un pabellón, digamos, de jóvenes infractores deformados. Excelente, excelente. O sea que lo que pasa es que la seguridad ahí es un poco más laxa. Y esa fue la razón por la que se evadió Gringacho y un grupo de gente, ¿no? Pero, y ahí la presión del municipio que quiere trasladar Maranguita. Pero el problema es que no se trata de cerrar Maranguita y trasladar. Primero se tiene que construir otro local comparable, y recién en ese momento cerrar Maranguita, que local en estos momentos pertenece al Poder Judicial. Y lógicamente ahí podría hacerse pues una urbanización, podría hacerse un proyecto habitacional, y eso tendría, claro, el municipio prefiere tener el proyecto habitacional que este centro juvenil de readaptación, creo que así se llama. Señor, tratando de tener en cuenta una mirada global al problema de seguridad ciudadana, ¿usted cree que es acertado lo que ha dicho el señor Jiménez de que no se declare en emergencia, ¿no es necesario para usted se debe declarar en emergencia? Bueno, fíjese usted, a mí el amigo Jiménez mayor, cada vez mayor falta de sentido tiene sus declaraciones. Sí se debe declarar en emergencia. Un poco abrumado, ¿no? Sí, yo diría que sí, fíjese. Hay pues un tema de seguridad ciudadana, eso es indiscutible. Y hay hechos pues este, muy pues sensacionales, esto que ha pasado en la notaría, y después lo que ocurre, hay esta falta de integración dentro de la policía, falta de aparatos, falta de sistemas tecnológicos de comunicación, falta de equipamiento, falta de integración comunicativa, y yo diría que esencialmente falta de tecnología para poder perseguir a los delincuentes. Entonces tenemos a cada rato lo de este periodista Choi, mezclado, ¿sabe Dios qué problemas habrán habido en estas mafias? No se sabe eso ahí. Entonces, todos esos crímenes dan una sensación de inseguridad, y efectivamente hay un porcentaje importante de la población, lo que alrededor del 38%, que tiene este tipo de incidentes, pero muchos de ellos pues son incidentes menores, que te robaron un celular, que te robaron, pero también a mí me reventa que me roben el celular, y que me roben la cartera, me reventaría más todavía. Pero así comienzan además, ¿no? ¿Le parece serio que el ministro Pedraza diga que hay una percepción de inseguridad ciudadana cuando él tiene que...? No, no, hay inseguridad ciudadana, que últimamente por estos crímenes sensacionales, porque no es que sean sensacionalistas los crímenes, los crímenes son sensacionales, que avalen una persona de notaría, y que le quiten 280 mil soles. Y esto por cada sentido es por la cantidad, pero hay gente que la mata por 20 soles. Así es, y otros casos, como la hija del congresista Rellardo, que afortunadamente no tuve, en fin, no pudo sobrevivir al ataque, ha quedado bien, aunque me imagino que muy impactada emocionalmente todavía. Entonces, ahí pues efectivamente hay una percepción ciudadana, pero la percepción obedece a una base de realidad. Y entonces el ministro dice que los periódicos son sensacionalistas, efectivamente... ¿Qué es el matar a la mesa? Los periódicos son algo sensacionalistas, pero no pueden dejar... No se puede justificar. No pueden dejar de registrar el hecho, no pueden dejar de dar la noticia. No se va a ocultar la noticia. La cuestión es cómo se dimensiona la noticia. Claro, hay una cierta tendencia sensacionalista, porque los periódicos, como cualquier empresa quiere vender su producto, el producto es el periódico, y el producto del producto es la noticia. Congresista, a ver, lo que pasa es que la gente está cansada de tanta retórica, tanto discurso. No hablo de usted, hablo del presidente Humala, porque ya que menciono que usted es miembro de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, me parece que se creó por esa época de... Se creó a raíz del atentado contra la niña Riyardo. Luego de una pomposa reunión del Consejo de Seguridad, que encabezó el presidente Humala, y ahí quedó. Así ocurre con estas cosas, pues se inauguran con bombos y platillos, y luego se archivan. O si no se archivan, se le tiene poca actividad. Eso ha pasado en muchas ocasiones, me ha pasado a mí, cuando fui presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción. Se inauguró con bombos y platillos, y cuando yo he pedido un poco de refuerzo, ya me decía, ya no molestes. Ya no eres sabio. Eso es para la foto, nomás. Así es, en popa hay mucho de eso. Ayer, defendiéndose un poco, el primer ministro ha dicho que sí, se han estado reuniendo, que es ahora el que encabeza este Comité de Seguridad. Bueno, probablemente se han estado reuniendo. Pero usted no ve los resultados. Bueno, en esta cosa sí hay que ser realistas. Los resultados de un trabajo son a mediano y largo plazo. No esperemos resultados como el café instantáneo. Pero, para mí, ¿qué cosa es lo fundamental? La articulación de la policía, dentro de la policía, y la articulación de la policía, con todos los sistemas de serenazgos que tienen los municipios, algunos de los cuales funcionan bastante bien. San Borja, San Isidro, Miraflores, en fin. Yo, por ejemplo, yo en San Isidro, la verdad es que no he experimentado tocomadera, no he experimentado ninguna sensación de criminalidad. Y la verdad es que no tengo temor de que alguien se me metan a la casa. Claro que la casa la tengo súper enrejada. Si hay un terremoto no sabría cómo salir a veces, ¿no? Ese es el otro problema. Claro, porque vivimos entre rejas. La verdad es esa. Yo tengo en mi casa todas las ventanas enrejadas. ¿Pero es justo que vivimos entre rejas? Bueno, ¿qué vamos a hacer, pues? Eso le preguntamos a ustedes, los políticos, ¿cómo a mí? ¿Pero qué vamos a hacer? A los que toman las decisiones. Por eso, volvemos al punto inicial. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, no es un problema solamente ejecutivo ni legislativo, sino también judicial, ¿no? Sí. Bueno, es un problema donde el Estado tiene que funcionar en sus tres poderes. Y también en los gobiernos regionales y locales. Fíjese usted, leyes no sobran. Las leyes no salen por las orejas. Entonces, es un problema ya no tanto de leyes. El Código Penal, ¿cuántas veces se ha... El Código Penal se promulgó en el año 91. Si usted agarra el Código Penal del 91 y lo ve ahora, hay que votarlo, ya no sirve, porque ha sido modificado tantas veces y las leyes que se modifican. Entonces, no es un problema de leyes. Es un problema de aplicación de leyes, de jurisprudencia y también de cárceles. Además, el Perú tiene que invertir en cárceles. ¿Por qué? Porque tenemos que alojar a más internos. Y eso es una inversión que no siempre es popular. Y además, la gente se resiste a tener una cárcel cerca. Y las cárceles, desgraciadamente, muchas están hacinadas y son escuelas de delito. O sea que tenemos que articular el Ministerio del Interior, en alguna medida con el Ministerio de Defensa, en lo que se refiere al narcoterrorismo, que es lo que tenemos en el BRAN, y ojalá que solo sea en el BRAN. Pero luego tenemos que articular el Ministerio del Interior con los serenazgos. Y luego, tiene que haber, esperemos, que un procedimiento judicial más rápido. Ahora, la justicia siempre es lenta. La justicia tarda, pero llega. Pero eso, al lado de eso, necesitamos cárceles. Pero sobre todo, necesitamos coordinación. ¿Privatizar las cárceles es una buena medida? No lo sé. Yo no soy experto en cárceles, sinceramente. No le podría decir. Pero lo que sí le puedo decir, que nos sobran las leyes. Y lo que se requiere es tener una interpretación correcta de las leyes y una agilización de los trámites. Ahora, con todas estas modificaciones legales, con las acciones de amparo, con las acciones de avias corpus, nosotros tenemos una Corte Suprema, que lo es de nombre. En el Perú, la verdadera Corte Suprema, y no me gusta decirlo porque no debiera ser así, es el Tribunal Constitucional. Desde el momento que uno de los artículos de la Constitución, no sé si es el artículo 204, se dice que las sentencias de la Corte Suprema emanadas de procedimiento regular no son materia de acciones constitucionales. Entonces, el Tribunal Constitucional tiende a decir no son emanadas de procedimiento regular. Y entonces eso pasa por primera instancia, jueces civiles, Corte Superior. Bueno, en este caso es con la Corte Superior, me parece. Y luego pasa al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en más de una oportunidad, ha revocado sentencias de la Corte Suprema. Entonces, no llegamos a tener algo fundamental. Uno de los objetivos de la justicia es terminar con pleitos. El principio de cosas juzgadas es fundamental. No es un principio filosófico de justicia. Es un principio práctico. Porque los pleitos tienen que terminar algún día, como fere. Bueno, pues. Ese sería mime. Y además de eso, la corrupción que sigue habiendo. Aunque mucha gente se desgarra las vestiduras hablando de corrupción por aquí, corrupción por allá. Pero no basta. Hay que ver los casos concretos de corrupción. Hay que analizarlos. Hay que debatirlos. Hay que juzgarlos, sentenciarlos, condenarlos y castigarlos. Ajá. Ojalá. Eso es lo que yo le puedo decir como legislador. Congresista, el tiempo nos ha ganado. Entiendo que tiene una sesión, ¿no? Sí, me tengo que ir. Yo lo único que decía... ¿No tiene unos minutitos más? Sí, bueno, sí, sí. Unos minutitos más. ¿Unos minutos más? ¿Podemos hacer una pausa? A ver, sí, unos minutitos más. Perfecto. Para hablar de revocatorios también unos minutos. Me tengo que ir a un cuarto para la cita, porque a la cita tengo que estar en el ciclo. Tenemos unos minutos más con la congresista Martín Velarde. ¿Cuál es el ciclo? Pausa, ¿no? Resumen informativo en Radio San Boja. Regresamos con el congresista de la UNO. Gracias.